Inmediatamente lo metemos en el GPS, ¿verdad? Y ya va la cibre ahí viendo En 4,000 yards, turn right Así también cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor necesitamos saber los libros del Antiguo Testamento porque como ya les he dicho, ¿verdad? Este, está la despensación ¿No hay quinta, bro? Tenemos que entender la Patertada la Mosaica y la Hora Cristiana ¿Ok? Y vemos nosotros, ¿verdad? Que la Patriarcal incluye este bueno según estadísticas de 400 antes de Cristo, ¿verdad? 400 antes de Cristo Ya cuando entramos acá en la Cristiana ya entramos en bueno, ¿verdad? Fue de Cristo y claro que no sabemos cuándo se va a terminar pero entre medio noten todas las todas las fechas que existen es 4,004 años aunque hay controversia contramiente a esto, ¿verdad? Pero la cosa es de que es la fecha que comúnmente se da entonces cuando uno estudia la Biblia cuando uno entra a estudiar la Biblia este tiene uno que entender en dónde anda y miramos que aquí en la Edad Patriarcal, ¿verdad? Pues está de Génesis ¿a qué? A Éxodo, ¿verdad? Éxodo de Génesis a Éxodo en Éxodo capítulo 20 ya empieza la Edad Patriarcal, ¿verdad? y luego de aquí hasta Colosenses capítulo 2 versículo 14 y ya de aquí de Colosenses 2.14 en adelante y entonces ya puede poner todos los libros debajo de estas dispensaciones y ya entonces se puede dar una cuenta a quién estaba escribiendo de qué se estaba tratando y sabemos que en esta época de aquí miramos que es profética es decir que hay muchas profecías concerniente a quién a la Edad Cristiana entonces uno ya cuando comienza a estudiar eso se comienza a realizar acá ya trae sentido recuerden que el Nuevo Testamento está escondido entre el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento es una revelación de las cosas que en el Antiguo Testamento en las pensaciones se ha llevado a cabo por lo que por eso es importante que nosotros entendamos este los libros del Antiguo Testamento porque yo sé bien que uno está preguntando a uno por qué no los tengo que aprender de memoria para que sepa dónde dónde están ok estamos estudiando cómo estudiar nuestra Biblia cómo estudiar nuestra Biblia ya hemos visto la introducción este a este curso la terminamos la semana pasada y déjenme darle un poquito de de lo que estudiamos la última vez la última vez estudiamos concerniente a a de que en la Biblia la Biblia se puede estudiar concerniente a un libro ok a un capítulo a un párrafo y un versículo ok entonces nosotros entendemos bien que para poder estudiar nuestra Biblia y sacarle el mejor provecho necesitamos que primeramente eh hablamos de de preguntas ¿verdad? de preguntas y luego hablamos concerniente a notas ¿verdad? y luego hablamos concerniente a este manera en cómo desarrollar o sea que un poco de la metología metología y todo esto aquí hermanos se le llama histórico gramatical método ok el histórico gramatical método histórico gramatical método eso es lo que estamos tratando de llegar a entender para poder sacar todo lo que necesitamos concerniente al libro al capítulo al párrafo y al versículo recuerde que no estamos viendo en cómo leer la Biblia estamos viendo en cómo estudiar la Biblia hay una diferencia vimos al principio de que la Biblia se puede este leer se puede escuchar se puede meditar se puede memorizar pero se puede también estudiar y es lo que estamos viendo en cómo estudiar la palabra del Señor por lo que estos fueron los tres puntos que vimos la semana pasada yo sé bien que había varios que tenían preguntas pero antes de seguir adelante tienen preguntas consciente a eso no ok ahora vamos a estudiar por qué es necesario o por qué es importante estudiar nuestra Biblia porque si yo le hiciera una pregunta a usted hoy en esta noche y no nos quiero avergonzarla pero ahora la pregunta ¿qué tantos de nosotros estudiamos la Biblia esta semana? mi hermano dice levantó la mano ok la importancia la importancia de estudiar nuestra Biblia en primer lugar porque es un libro inspirado inspirado por Dios esto es lo que viene a separar la Biblia de los demás libros es un libro inspirado por Dios ahora ahora quizás esta frase o este pensamiento aquí no tenga mucho impacto en nuestra mente en este momento pero deténgase por un momento y medite sobre esto lo que acabamos de decir este libro es un libro inspirado por Dios nosotros no hemos visto a Dios le conocemos a Dios por medio por medio de lo que la palabra del Señor nos enseña pero no hemos visto a Dios Moisés cuando tuvo una confrontación con Jehová Dios en Éxodo capítulo 3 y que Jehová Dios le dice a Moisés que él es el que va a regresar a Egipto para que él pueda liberar al pueblo de Israel de la esclavitud Moisés entonces después de platicar con Dios por este bastante tiempo le dice bueno que le digo al pueblo de Israel quien me ha enviado y dice yo soy el que soy yo soy el que soy y sabemos por medio esa frase que esa frase quiere decir simplemente el existente es decir que Dios siempre ha existido que Dios no tiene principio y no tiene fin o sea que Dios no tuvo principio y no tendrá fin y esto lo vemos a través de los versículos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento ya se hace referencia a nuestro Señor Jesucristo y el autor a los hebreos nos explica muy bien en el capítulo 5, 6 y 7 especialmente 7 concerniente a Jesucristo y nos dice que Jesucristo es semejante a Melquisedec y ahí lo que quiere enseñar el autor es de que de que Jesucristo no tuvo principio y no tendrá fin además en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan habla también de Jesucristo de los mismos por lo que sabemos de Dios que es un ser espiritual ese espíritu que no tiene principio que no tiene fin bueno este ser es el quien ha inspirado este libro este libro y es un concepto medio medio profundo hermanos la inspiración de la Biblia y por eso es importante que lo estudiemos porque estamos estudiando la inspiración de Dios estamos estudiando las palabras que Dios nos ha dejado pero palabras que fueron inspiradas palabras que tienen este como dice alguien leía este segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 16 que dice segunda Timoteo 3 16 la primera parte que es lo que dice toda la escritura es inspirada por Dios y la escritura ahí se refiere a toda la escritura en su totalidad toda la escritura es inspirada por Dios eso quiere decir que esta escritura desde el principio desde el principio vemos el sistema en como se vino la palabra de Dios a establecer este en forma de libro y a esto se le nombra y más adelante vamos a leer a estudiar de eso la revelación la revelación de Dios o sea que aquí está la mente de Dios ok y en la mente de Dios vino a revelar a revelar a la mente del hombre su voluntad entonces ya han revelado una vez la mente del hombre para que aquí entonces saliera y fuera inefable o sea que sin error ya entonces miramos el proceso de la inspiración la inspiración y este es el proceso que miramos desde el antiguo testamento porque en el antiguo testamento no había el libro que tenemos ahora en día ni aún en el nuevo testamento había el libro o la biblia que nosotros tenemos hoy en día ok pero si había este lo que Dios había dicho que se escribiera miren en éxodo capítulo déjame ver Robert está seguro con la cinta me parece que éxodo capítulo 17 versículo 14 si es éxodo 17 14 nota lo que dice ahí alguien lea este versículo y que va le dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y día Josué que traeré de todo la memoria de Amalé de debajo del cielo esta frase hermano usted la va a encontrar a través del antiguo testamento aquí está éxodo 17 14 pero usted va a encontrar en donde va a leer no todos los libros pero va a leer donde dice que Dios escribe esto en un libro y este libro entonces miramos nosotros que se vino a cumplir entre la 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 biblia hebrea ok y luego de la hebrea se vino a traducir cuando Alejandro el grande viene a conquistar todo el mundo y se convierte todo el mundo en en griego entonces viene y se traduce aquí a la cetoaginta 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 ok y luego claro que viene después el latín ¿verdad? y esta es la volgata entonces miramos nosotros que aquí está en como desde este libro se vino acá y de aquí acá y de aquí acá pero todo esto es la inspiración de la palabra o es la inspiración este de Dios ok preguntas o comentario complemente esto segunda década 1 20 21 bueno eso lo voy a tocar para la segunda parte que vamos a ver pero sí sí ¿alguien más? ¿eran libros o eran papillos como el lince sí pues eran sí escribían ¿verdad? los capítulos y los versículos fueron añadidos después y las palabras que estaban escritas en el antiguo estamento en este tiempo ni aún tenían este lo que decíamos los vados ¿verdad? eran puros constonantes y todo pegado todo junto pero como dice Cristina sería bueno la que estudiamos cómo nos llegó la Biblia y así ya podemos entrar en todo eso pero esto solamente estamos estudiando ¿verdad? la importancia de estudiar nuestra Biblia porque es un libro superior a todo lo demás y ¿por qué es superior? porque es un libro inspirado por Dios ningún otro libro este puede ser o puede decir la que es inspirado por Dios tiene la inspiración del autor pero no es igual a la inspiración de Dios es interesante como la providencia de Dios lo mantuvo hasta nuestros días que se mantuviera para que la gente lo vea y es interesante porque miren desde el principio cuando Dios viene a crear al hombre y a la mujer miramos nosotros lo importante en la creación del hombre fue su qué para mí ¿verdad? lo importante en la creación del hombre fue su mente porque Dios desde un principio antes de que Dios creara todo lo que vemos nosotros en Génesis capítulo 1 en adelante Dios ya había pensado de todas las cosas Dios ya había llegado a la conclusión y cuando dice una palabra Dios me estoy refiriendo a la Deidad me estoy refiriendo al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ellos ya habían llegado al punto de averiguar todo lo que era necesario para que de la mente de ellos de Dios pudiera el hombre recibir la palabra y poder ellos venir a ser semejante a los hombres semejante a quién a Dios semejante a Dios ese es el propósito de Dios Dios creó al ser humano conforme a la imagen de ellos ¿verdad? pero miramos nosotros que el pecado vino y el pecado vino y destruyó todo eso entonces el pecado cuando entró al mundo ¿verdad? eso es lo que ha hecho el pecado ha destruido la imagen de Dios en el ser humano y al destruir la imagen de Dios en el ser humano ¿qué es lo que necesita el pecado para llegar a ese punto? destruir la mente destruir la mente Pablo lo pone de esta manera en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 dice nosotros no peleamos con armas físicas ¿verdad? peleamos ¿cómo? con argumentos dice argumentos ¿dónde está el campo de batalla de pelea? en la mente en la mente del ser humano por lo tanto si nosotros entonces no podemos trazar bien la palabra del Señor y no podemos formular argumentos buenos en contra de los argumentos que Satanás y que sus ministros han formulado en la mente de aquellos quienes obran equivocadamente no vamos a ser victoriosos no vamos a ser victoriosos todo está en que uno entienda este libro y que podamos formular argumentos para destruir ¿qué tantos veces leemos nosotros en el antiguo justamente donde dice Dios vengan para averiguar esta palabra averiguar es la palabra que se usa en una corte en donde están dos abogados dos grupos de abogados ¿verdad? tratando de imprimir en la mente de la audiencia y del juez la verdad y usan evidencias para poder llegar al punto de la verdad pero como todos sabemos ¿verdad? que hay unos que vienen a voltear cosas bueno esto es lo que Dios quiere y muchas veces dice vengan para averiguar el asunto y claro la verdad que no podemos encontrar la lógica encontrar la mente de Dios un hombre que trató Hope no pudo dice Dios a Hope siéntate y escúchame ¿dónde estabas tú cuando yo y comencé con la lista? ve a Hope capítulo 37 en adelante ahí está Dios enseñándole a Hope que la lógica de verdad no tiene sentido solo que entonces esto es lo que miramos nosotros desde el principio que Dios viene a crear al ser humano le da una mente y note lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 4 y versículo parece que 24 dice sobre todas cosas guardadas ¿qué? guardar tu corazón y la palabra corazón ahí quiere decir la mente sobre todas cosas guardadas guardar tu mente porque aquí es en donde entra lo que vemos lo que escuchamos y comienzan a formular pensamientos en nuestra mente y entonces estos pensamientos estos lo que entra en nuestra mente Proverbios capítulo 23 que el artículo 1 dice tal como piensa el hombre es tal es entonces la mente es importante y esto es lo que vemos en el principio que Dios viene a crear al ser humano con una mente y esa mente entonces era necesaria en nosotros para que las palabras de Jehová Dios pudieran penetrar y traer iluminación recuerden lo que dice Salmo 119 versículo 130 la entrada de tu palabra ¿qué? lean el Salmo Salmo 119 versículo 130 la exposición la exposición alumbra hace entrever a los vientes alumbra la exposición de su palabra cuando él realmente ¿qué? alumbra y ese es el propósito de la palabra de Dios y cuando nosotros estamos tratando y argumentando con una persona ¿verdad? que aún todavía no ha aceptado a Cristo Jesús y que está bien entrado en el pecado hermanos esa persona según como dice 2 de Colínio capítulo 4 versículo 4 está en qué en tinieblas noten como Pablo describe la mente de un pecador en Efesios capítulo 4 versículo 17 18 ¿qué dice? noten Efesios capítulo 4 versículo 17 18 tiene el apóstol Pablo ahí esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros que digas que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la vacilia para cometer con avidez toda clase de impureza siete cosas en cómo describe el apóstol Pablo la mente de quién de los que andan en el pecado ahí está andan en la vanidad de su mente andan en la vanidad de su mente siete cosas y anuméralas ahí ahí para aquellos que quieran predicar un sermón verdad la mente del pecador ahí está pero eso es eso es la mente del pecador entonces cuando uno como cristiano que se acerca para enseñar la palabra inspirada por Dios y que la tiene que redarboir bien que la tiene que trazar bien tenemos trabajo delante de nosotros porque tenemos que tratar con todo eso por ningún momento piense verdad que simplemente por decirle verdad que Dios es Dios y que la iglesia de Cristo es la iglesia de Dios verdad que ya se va a aceptar uno tiene que comprobar eso uno tiene que penetrar todo eso lo cual hablamos en Efesios capítulo 4 versículo 10 y 18 para que llegue noten la palabra de Dios Hebreos capítulo 4 versículo 12 es que es como una espada de los hijos que entra y penetra hasta lo más profundo del ser humano noten lo que toca ahí la tricotomía del ser humano toca lo físico toca la mente toca lo espiritual ese versículo habla de la tricotomía del ser humano la palabra de Dios tiene poder pero uno tiene que saber como manejar y como este presentar la palabra para que bueno por eso es importante estudiar la Biblia porque es superior a los demás libros porque es un libro inspirado por Dios y la inspiración de Dios verdad nosotros ahora nos encargamos de transmitirla a la mente del ser humano porque Dios quiere que todo ser humano venga a qué al conocimiento de él o sea claro quiere que todo ser humano venga a la salvación verdad y al conocimiento de él y es el trabajo nuestro como cristiano eso está en la primera de Timoteo Carlos Lourdes por lo cual para usted que está tomando notas ok pregunta o comentario de esto hermanos yo quería comentar hermano por eso es importante mirar nuestra Biblia con reverencia con respeto con amor porque es Dios mismo rándonos otra vez a través de su palabra su palabra es sagrada no pensar es Dios mismo inspirado a los hijos es la mente de Dios que tenemos aquí todos verdad que compren la Biblia es la mente de Dios que Dios se ha revelado a nosotros por medio de la inspiración y sobre todo en el Nuevo Testamento todo lo que es doctrina es para nosotros ahora los cristianos tenemos que poner mucha atención en esto así es y como cristianos necesitamos que manejar la vida es nuestra este es nuestra espada y recuerde que cuando andamos allá afuera verdad este constantemente vamos a andar en una lucha en un combate espiritual todo el tiempo y cuando alguien viene y le hace una pregunta o le dice una declaración verdad cuando alguien viene y le dice bueno somos salvos por fe únicamente que le va a responder si no puede trazar bien la palabra de Dios Dios ya le ha dado su palabra inspirada y ahora le pertenece a usted en presentarla como se debe de presentar se va a quedar mudo no va a decir nada inmediatamente las personas que pueden trazar bien la palabra del Señor nos juzgan como pleitistas tú quieres pelear con la palabra de Dios no queremos pelear presentamos la palabra de Dios y con la palabra es con lo que uno tiene que contender la persona tiene que contender con la palabra de Dios no es opinión mía si es un argumento es argumento basado en la palabra de Dios nosotros podemos decir verdad de que nosotros no hablamos nuestra propia voluntad no comunicamos nuestra propia voluntad sino la voluntad de aquel que me ha enviado porque así tenemos que hacer es lo que Jesucristo dijo Jesucristo dice ver si mi doctrina es la mía o la de mi padre yo he venido para hablar no mis palabras sino las palabras de aquel que me ha enviado aún el Espíritu Santo en Juan capítulo 16 versículo 13 su tarea era de comunicar aquello lo cual había oído y donde lo oyó del padre el Espíritu Santo Jesucristo y el Espíritu Santo no hablaron diferente a lo que el padre habló ellos hablaron en unidad lo que está escrito en la palabra de Dios en la Biblia 1 Pedro 4 11 101 habla así es así es solo que nuevamente la importancia de estudiar nuestra Biblia es porque es un libro superior a los demás libros porque es un libro inspirado por Dios la Biblia es un libro inspirado por Dios y ningún otro libro puede este decir que es inspirado por Dios solamente la Biblia y hay varios textos de edad que nos enseña esto y esto nos trae el segundo punto el segundo punto es importante estudiar nuestra Biblia porque la Biblia es un libro sin errores ahora yo sé bien que hay personas que han tratado toda su vida de enseñarnos que la Biblia tiene muchos errores ¿verdad? sin errores impanible ¿verdad? sin errores la Biblia hermanos fíjense como puse anteriormente noten fíjense desde el año 400 4004 antes de Cristo hasta el año este bueno cuando escribe Pablo Corintios ¿verdad? vamos a poner el año 54 después de Cristo ¿qué tantos años han pasado? desde 4004 a 54 estamos basando ¿verdad? en lo que dice Primera de Corintios capítulo 13 versículo ¿qué? del 8 al 10 cuando venga lo perfecto sabemos que la palabra del Señor ¿qué tantos años han pasado? 4058 4058 4058 y en estos y en estos años 4058 años ¿ok? y en estos años noten cuando hablamos de Deuteronomio capítulo 18 habla ahí de que iba a venir alguien ¿verdad? un profeta un hombre igual ¿qué? que Moisés ¿recuerdan ese texto? De Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 en adelante ¿a qué se está refiriendo? a Cristo ¿verdad? se está refiriendo a Cristo y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 1 que es el artículo 21 y el artículo 23 que Cristo iba a venir y que iba a llamar Emmanuel que quiere Dios con nosotros etcétera ¿verdad? pero noten de Deuteronomio están en en el Pentateuco en la era este mosaica y noten estamos hablando de unos que tres mil años más o menos dos mil años desde que se escribió esto lo que se dijo esto Moisés y noten en el año ¿qué? en el año cuatro en el año cuatro antes de Cristo ¿verdad? porque es cuando nació Jesucristo muchos dicen que el uno era antes pero pero noten que estos años han pasado ningún error es solamente para tener un ejemplo pero que también de de que segunda de Samuel capítulo 7 versículo 12 en adelante que le está hablando a David ¿verdad? ¿es segunda o primera? segunda de Samuel vamos a ver vamos a ver para no a ver segunda de Samuel capítulo 7 capítulo 12 si y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino es una profecía doble ¿verdad? porque claro que sabemos bien que se está refiriendo a Salomón pero también se está refiriendo a Cristo ¿y cómo sabemos que se está refiriendo a Cristo? porque en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 31 33 se cita ese mismo pasaje pero en referencia a Cristo Jesús entonces ahí miramos nosotros ¿verdad? que se está refiriendo a Cristo ¿verdad? y claro cuando uno lee Mateo capítulo 1 versículo 17 en donde dice que ¿qué tantas generaciones pasaron desde David a Cristo? 14 14 se está refiriendo se está refiriendo a Cristo Cristo viene de la descendencia de David y si uno leye ¿saben ustedes por qué se ha puesto la genología de Mateo y la genología de Lucas? Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 cuando usted lee la genología ahora muchos no queremos leer la genología que hijo y padre de este que padre pero noten cuando uno lee esa genología hermanos esa genología se va a hijos ¿de quién? de David lo cual tiene José y María aquí está David ¿y nace quién? Cristo que es la descendencia de David leen la genología para que ustedes puedan entender todo esto entonces miramos nosotros ¿verdad? que todo esto se escribe en el antiguo estamento y enseño esto para que miremos nosotros ¿verdad? que no hay ningún error note los años en cuando se escribieron en el antiguo estamento y cuando se vino a cumplir ningún error en la sagrada de la escritura vuelvo a repetir hay cantidades de libros hermanos en la biblioteca y en la librería en donde usted puede encontrar y decir errores en la biblia pero no están no están todo se ha cumplido todo se ha llevado a cabo ¿por qué? por aquí el texto que el hermano estaba citando ¿verdad? ¿qué es segunda de Pedro que hermanos? 2 20 y 21 sí 20 y 21 ¿quién dice? ¿qué dice? por tener acuerdos el 1 ¿eh? el 1 ok ya sí porque el capítulo va a hablar para los maestros 20 y 21 sí cabe el 1 20 y 21 ¿qué dice? entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque ninguna la profecía fue traída por un estado humana sino que los santos hombres de Dios hablan siendo inspirados del Espíritu Santo noten los santos hombres los santos hombres que Dios escogió y recuerden que la Biblia fue escrito ¿por qué? 40 hombres hermanos 40 hombres esos 40 hombres fueron inspirados y la palabra inspiración simplemente quiere decir ¿verdad? que todo lo que fue revelado a la mente de ellos cuando ellos comunicaron no hubo ningún error en lo que comunicaron de lo que vino en la mente de Dios la inspiración no quiere decir ¿verdad? que fueron hombres que no cometieron pecado porque la inspiración fue de una manera plenaria y esta palabra simplemente quiere decir que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres en el momento que comunicaron la palabra de Dios pero después ¿verdad? en su vida podían fracasar podían caer recuerden cuando el apóstol Pablo varias veces dijo el apóstol Pablo dice que él este que él esperaba ¿verdad? de que un día no fuera a caer y fuera a hacer estorbo para aquellos que él había convertido noten Pablo siendo apóstol y teniendo el Espíritu Santo diciendo esas cosas ¿y qué de Pedro? ¿pecó Pedro? sí que de Pedro Pablo lo vino a reprender abiertamente delante de la congregación Gálatas capítulo 2 versículo 11 cara a cara porque él lo que estaba haciendo era un tipo de hipocresía es Pedro solo que estos hombres pudieron pecar y pecaron algunos de ellos esto quiere decir que lo que dijeron no era inspirado sí porque la inspiración en el momento que ellos comunicaron que ellos escribieron fueron inspirados no hubo ningún error en la palabra del Señor y así es como miramos nosotros en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21 no es de ninguna interpretación privada los santos hombres de Dios comunicaron la mente de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo ok y es por esto hermanos que cuando nosotros abrimos nuestras Biblias no tenemos a los libros que la iglesia católica tiene en su Biblia se le llaman los libros apócrifos ellos contienden de que estos hombres y mujeres que escribieron esos libros fueron inspirados por Dios pero no fueron se escribieron en un tiempo durante los 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la palabra del Señor dice que en ese tiempo no hubo ninguna visión de Dios claramente lo dice la palabra del Señor Dios no inspiró a estas personas quienes escribieron los libros apócrifos está en primera y segunda en Macabeiros y está en el libro de Saludrías y la adición de Daniel y ya se va a hablar pero Dios solamente escogió 40 hombres y los escribió para escribir la palabra de Dios para que así no hubiera ningún error en lo que os escribieron pregunta ¿cómo está? la Biblia que estudiamos por eso es importante estudiarlo porque no tiene ningún error ahora tercero ya con este punto terminamos y los dejo ir a casa está frío así pueden regresar a su menudito va aquí lo ha champurrado es importante estudiar nuestra Biblia hermanos porque no solamente es un libro superior a los demás porque es inspirado es un libro sin errores pero es un libro en donde Dios nos da instrucciones nos da instrucciones para que un día estemos con Él en el cielo es un libro en donde nos da instrucciones ok un libro en donde nos da instrucciones porque noten en la primera carta de Pedro capítulo no en la segunda carta de Pedro capítulo 1 y versículo de 3 en adelante no sé lo que dice el apóstol Pedro ahí primera segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia ahora que nos ha dado Dios todas las cosas que pertenecen a que a la vida y a la piedad nuestras palabras en como vivir en este mundo y también conteniente a lo espiritual es decir para vivir bien ante los ojos de Dios la Biblia todos están en la Biblia pero primeramente para la vida verdad en la Biblia encontramos la manera en como reconciliarnos con Dios bueno primeramente encontramos verdad que a consecuencia del pecado yo me he apartado de Dios 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 no se ha apartado de mí allá como dice Isaías capítulo que 59 versículo adelante dice que Dios nunca ha cogido su brazo Dios nunca ha cogido su mano verdad sino que nosotros somos los que tenemos dado la espalda a Dios nuestra felicidad esa noche entonces si nosotros hemos volteado nuestra cara si nosotros le hemos dado la espalda a Dios verdad que es porque nosotros hemos querido seguir el pecado y es lo que dice en el mensamiento en Romanos capítulo 3 perdón capítulo 3 versículo 23 que dice Romanos 3 23 no puede irme ¿por cuánto todos recalos? recalos alberto el derecho y me amore todo el hombre y no los demás sí jajajaja por cuando todos pecados nos hemos destruido de la gloria de Dios y a consecuencia del pecado entonces ya hemos dejado una vida con Dios y Dios nos ha dado por medio de su palabra nos ha dado la manera en como nosotros podemos reconciliarnos con él 2 de corintios capítulo 5 versículo 18 en el antes nos habla de eso pasaje que nos habla de que nosotros somos embajadores pero no se cuidados de lo que dice que nos ha dado la manera en como reconciliarnos con Dios y esto es claramente Cristo Jesús Dios escogió a su hijo para que él viniese a este mundo derramar su sangre para que el pecador fuera reconciliado con él y esto lo dice el 1 de Pedro capítulo 1 versículo del 18 del 18 en y ahí claramente dice que fue constituido ante la fundación del mundo Cristo entonces vino y viendo Jesucristo que era una tarea enorme se sintió bueno tuvo miedo dice Mateo capítulo 26 y fue al Getsemaní al Galil Getsemaní y oró oró al Señor y hasta que el versículo 49 dice Padre pero que no se cumpla ni voluntad sino que se cumpla tu voluntad él sabía bien por lo que iba a pasar pero lo hizo por amor a vosotros de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su hijo para que todo aquel que le crea no se pierda más tenga libertad Juan Cariño 3 y Jesucristo entonces derramando su sangre nos ha dado la oportunidad de poder reconciliarnos con Dios cuando todo lo que pertenece a la vida con el pecado la salvación todo aquí está en este libro yo no tengo que ir al Barnes & Noble o al Half Price Bookstore y comprar yendo ahí al self-serve o self-help section ¿verdad? para mejorar voy a este libro el libro me dice y lo abro y me va a decir que soy en pecado entonces tengo que y también me enseña conteniente a la piedad es decir cómo llegar a ser a la semejanza a Dios cómo llegar a ser un malón perfecto a un carácter semejante a Dios Mateo 5 48 este libro me enseña entonces este libro es importante que estudiemos nuestra Biblia no simplemente porque es un libro inspirado por Dios que es un libro sin errores pero es un libro que me da instrucciones para que yo llegue al punto que debo de llegar para que un día pueda estar con mi Dios y contrario a lo que mucha gente dice hermanos que Dios manda al infierno Dios no manda a nadie al infierno usted escoge ese lugar por su manera de vivir usted escoge eso Dios no lo va a mandar porque viene persona y dice yo no creo que Dios mande a una persona al infierno porque yo tampoco lo creo y se me cae mirando no cree usted no lo que yo creo es que la persona ha escogido ir al infierno por si mismo por su manera de ser ¿quieres vivir la vida que quieres vivir? recuerda lo que el me estoy recordando un artículo que es el mando de tu en Ecclesiastes capítulo 11 ¿verdad? lo que le dice al joven le dice al joven ¿quieres vivir como quieres vivir? vive tu vida como tú quieres vivir pero acuérdate que un día Dios te va a juzgar el capítulo 11 ¿y es el 8 o el 11? no sé qué nueve nueve alegrate joven en tu juventud y toma placer en tu corazón en los días de tu valencia ¿verdad? y anda en los caminos de tu corazón en esta palabra darte gusto ¿qué dijo tu amigo a tomar? ya tomar con ellos ¿quieres tomar ¿quieres fumar un cigarro? marihuana fúmalo hazlo que te la gana en la vida de tus ojos dice pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios punto ¿verdad? y así le digo a ustedes también como adultos ¿quiere hacer lo que te la gana? hazlo hazlo pero pon atención dice un día Dios te va a juzgar por todo y por lo que tú hiciste tú vas a escoger el camino hacia el infierno de un tamaño ¿usted cree que a Dios le va a causar gozo? no a Dios le causa tristeza y aún Colosenses nos dice que debemos contar por toda palabra que sale en nuestra boca también ya oh sí Mateo capítulo que y hay otro pasaje también que en Ezequiel no recuerdo ahorita el texto donde dice ¿verdad? que a Dios no no es el es el 20 ahora que me puedo practicar como bien la campeona no está trabajando muy bien ahora yo creo que es por los fríos no el capítulo 20 bueno no pero hay un pasaje donde dice ¿verdad? que a Dios no le causa gozo en ver una persona de tierra sino que hay tristeza y no quiero y no quiero la muerte del pecador en el 18 4 dice aquí todas las armas ponías ah en el 18 entonces hermano que no lo tiene con el capítulo las armas que pecan el pecador ¿qué? 18 32 es el que andaba buscando porque no quiero la muerte del que muere dice dice Jehová el Señor convertidos pues y vivídeis no quiero la muerte del pecador así que entonces un repaso ¿verdad? de todo esto ¿cómo estudiar nuestra Biblia? ya hemos visto la introducción a este tema hemos empezado en esta noche estudiamos nuestra Biblia porque es importante que la estudiemos porque es importante porque es un libro superior a los demás libros porque es superior a los demás libros porque es inspirado por Dios porque es un libro sin errores porque es un libro que nos da instrucciones para que nosotros un día estemos con Dios por la eternidad y ese punto hermanos de la piedad creo que es un punto muy importante que todo cristiano se debe de ejercitar en la piedad porque sabemos que es el santidad de la vida de la H así es bueno a la H así es porque si la santidad de la H bueno si no hay nada más entonces vamos a hacer una invitación a todo aquel que en esta noche quizás necesite las oraciones de la congregación le rogamos que nos ponemos de pie un plan de invitación para hacer a